En un lugar de villobispo de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza-nastillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Aquí gozándola. Los cinco movimientos de la espada, esos son claves. Ya, ya, ya. O así, depende. Nos toca las manos. ¿Qué me ha hecho hoy? Me han vestido no sé de qué. Creo que voy a marchar para casa con este traje porque me siento súper bien. No te pongas muy encima de eso. Porque ahí había una carga lucha del caballo. Sancho, amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo. Una novedad interesante. ¿Qué está haciendo, mi señor? Venga, dos, tres. ¿Puedo ver el suelo? ¿Puedo ver el suelo? El burro se te va para casa. Al final tuve que pasar por el burro así. ¿Abridor de qué? ¿De corcho? Puede que tenga yo en la moto, fíjate. Pues venga. Voy a mirar. Pero, muchachos, ¿qué estás jugando, lobo? Ahora, acción, adelante. Vale. Yo con esto me estoy tostando a la plancha. Vaya el lento. Preparando los bocalillos para los chicos. Mira, yo cierro los ojos y veo a mi mujer tope la hombrera por todos los lados, ¿sabes? Y bueno... Pero espero... ¿Cómo? No, no, no. Pero ni la vas a darme así. Ahora mismo, además, está la cosa... Está todo en el aire, ¿no? Está todo en el aire. Espera un momento que me falta mi compañero. Algunos. Bueno, esto son cosas de... ¡Ay, Dios mío, de mi vida!